El comandante del séptimo distrito de policía, coronel Javier Pineda Sáenz, habló sobre el informe del Comité Municipal de Gestión del Riesgo en torno al peligro que representa para los internos el estado de la estructura de la cárcel de Cardago. La oficina de gestión de riesgo es como la máxima autoridad para llegar a tomar decisiones. Por parte de la institución vamos a solicitar nuevamente otra revisión por parte de gestión de riesgo, ir a hacer unas verificaciones y ojalá invitar a los medios para tener realmente claridad de lo que está sucediendo y no de pronto estar dando informaciones erróneas a la comunidad. Eso lo vamos a plantear con la doctora Carla para realmente mirar qué es lo que está sucediendo y de acuerdo a eso pues tomará determinaciones. Creería que si hay algún muro el cual está en condiciones de problemas, pero inmediatamente la acción es construir uno nuevo y tomar algunas medidas de seguridad para que antes de que sucedan los hechos entonces ya vamos a construirlo cuando ya es demasiado tarde. Sí, coronel ha pedido a la oficina de gestión de riesgo que está en la situación tan grave, de gravedad, que es preferible construir una nueva cárcel que refaccionarla. Insisto, ya la oficina de gestión de riesgo serían los competentes para llegar a tomar una determinación, pero si estamos hablando de muros no creería, digamos, suficiente ir a construir otra cárcel si ya está ahí. Pero parece que son más cosas, ¿no? Si son más cosas, insisto, es la oficina de gestión de riesgo la que tendrá que tomar las determinaciones. En esa oficina pues no solamente digamos que la opinión de la institución policial es la que lleva la batuta, sino ahí tenemos personas expertas en la parte de defensa civil, de bomberos, de construcción, de la misma administración municipal, que serían las personas digamos más certificadas para llegar a decir si hay que hacer un traslado o sencillamente hay que reforzar los muros o hacer unos nuevos. Eso es importante. Voy a plantear una reunión para esta semana, en el transcurso de la semana, con la administración municipal y con la misma oficina del INPEC. Y es bueno aclarar esas cosas antes de que sucedan los hechos. Gracias.